Perdón, perdón, ahorita me desocupo de este compromiso que me pusieron. Y pues, volvamos a lo nuestro. Fíjense que lo que nos faltó en el momento anterior de la programación del Solver era solo ponerle y darle un clic que nos diga, ya que nos dé la respuesta. Si ustedes son observadores, aquí en mi Excel ya aparecen los valores, fíjate. Ya nos dice cuánto vale la concentración de A, la concentración del agua, del ácido sulfúrico en cada una de las corrientes, ¿verdad? Fíjense también aquí en esta parte de acá que ya las restricciones que nosotros le colocamos a nuestro trabajo, pues ya están todas cumplidas, fíjate. El cálculo de la ecuación es 1 y el término al que buscábamos que se iguale es 1. Y el cálculo de la ecuación, pues ya que se hizo 0, pues ya también está hecho 0. O sea, esta es la tabla que nos comprueba a nosotros de que las respuestas están cumpliendo con nuestras ecuaciones. Entonces, lo que hice antes de entrar a la entrevista, fíjense, voy a volver a los valores iniciales que teníamos aquí. Recordarán que aquí teníamos 0, aquí teníamos 0.98, ¿verdad? Aquí teníamos 0, este era 0.30, 0.30, el valor inicial que nos inventamos. Este era 0 también, este era 0, este era 37.37, ¿sí? Estos eran 0, 0, 0. Bien, entonces, hasta aquí es como estábamos antes, ¿verdad? Lo que hicimos antes fue colocar la función objetivo, ¿sí? Y coloqué la función objetivo para que se iguale a este valor. Es decir, fíjate lo que hice. Sume estos tres valores, el A más el B y le resté C, y esto tiene que ser igual a 1.000. O sea, para que se cumplan las restricciones del problema, ¿verdad? Entonces, yo fui al Solver, mira, fui al Solver y ya está programado. O sea, una vez de que le programas, pues ya está. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Establecer el objetivo G28, que es esta celda de aquí, ¿verdad? G28. Ya está establecido el objetivo, la celda C28, ¿sí? Le he pedido, pues, de que nos encuentre un valor, de que el valor de esta celda, ¿no es cierto?, tiene que ser igual a 1.000, porque igualé, para que se nos iguale con este flujo de 1.000 que tenemos acá. Le dije qué celdas son las que debe cambiar, que es todo este rango de celdas, fíjese, de la L28 a la L37, que son estas de aquí, los valores de las concentraciones. Agregué las restricciones, como lo habíamos visto antes. Entonces, le coloqué aquí el método no lineal, GRG no lineal, ¿sí? Porque estamos hablando de álgebra lineal. Y, pues, ya está, y le puse resolver. Entonces, en ese instante, el programa empieza a hacer cálculos. Parece que no sucede nada, como ustedes ven en el Excel. Ya se me puso esta ruedita aquí de colores a girar. Significa que está haciendo los cálculos, ¿verdad? Y, pues, cuando llegue a una respuesta, esto, ¿qué quiere decir? Cuando llegue a encontrar un valor que sea muy cercano a las restricciones que nosotros le hemos puesto, pues, nos va a dar una respuesta, ¿sí? Entonces, está pensando. Hay que darle su tiempito, no sé, es el tiempo que te pones un ratito para dar la vuelta, revisas tus cálculos, etcétera. Y ya nos debe arrojar la solución en el Zoom. Mira. Entonces, dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y las condiciones óptimas, que es lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le puedo poner aquí que nos dé estos informes, que nos muestre estos tres informes, que fue lo que no hice antes para hacerlo ahora con ustedes, ¿sí? Y le pongo aceptar. Entonces, así tú ves. Ya los valores que tenían las concentraciones, pues, ya tenemos números aquí, ¿verdad? Ya tenemos números aquí. Cerremos el solo este de aquí, que no sirve mucho. Cerremos el pique. ¿Sí? Fíjate, ya tenemos... ¿Qué pasó con esto? Se nos movió. Ah, bueno. Se movió. Esto no pasa nada. Ya. Entonces, acá. Sí. Bien. Entonces, ya tenemos aquí los valores de las concentraciones, ¿sí? Y, pues, aquí tenemos los informes de las respuestas. Fíjate. Entonces, el informe de respuestas nos dice las ecuaciones que nosotros le hemos puesto, ¿verdad? En cuántos... Qué valores del que va a tomar, ¿verdad? En la confidencialidad. Estos son otros informes en el valor de límites. Aquí están, fíjate. Aquí están los valores de las concentraciones que nosotros estábamos buscando, fíjate. ¿Sí? Y esto, aquí estaría ya la respuesta de nuestro sistema, ¿sí? Pero que se lo ve definitivamente aquí en la... ¿Dónde estás? Aquí, en el ejercicio 3, 4A. Fíjate. Ya se lo puede ver aquí, ¿no es cierto? Y, pues, aquí están los valores. Pum, 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 que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene hacer el cálculo utilizando el solver? Mira, de que yo puedo cambiar los valores. ¿Qué pasaría si es que el flujo, no es cierto? No es 1500 del inicial, sino... ¿Qué pasaría si es que el flujo de esto de aquí... Que si yo pongámosle 100, ¿no es cierto? Este de acá también pongámosle 100, así, ¿no es cierto? Este pongámosle 500, ¿qué es eso? O sea, pongamos cualquier valor, ¿verdad? Pongamos todos estos valores en cero. ¿Sí? Mira, pongamos todos estos valores en cero. ¿Sí? Y le pedimos que nos resuelva el sistema. Bien. He hecho los... El único dato que no he cambiado es este dato de mil de aquí. ¿Verdad? Veamos qué pasa. Pidámosle que nos resuelva. Fíjate, aquí estamos violando lo que hablábamos el día de ayer. Déjame hacer un poquito más chiquitito esto para que no nos estorbe. Eso. Yo creo que esto nos cae así perfecto. Ah, pongámosle. Mira. Entonces, estoy yo, pues, violando todo esto, ¿no es cierto? Recuerda que ayer estos valores sacamos de los flujos y decíamos, no, pues, si salen mil, pues, estos valores tienen que ser superiores. Pero estoy violando estos valores. ¿Sí? Entonces, ya está. Pongámosle a resonar para ver qué nos dice el programa. Fíjate, son exactamente los mismos cálculos, ¿sí? Solo vamos a cambiar las concentraciones. Veamos cuánto efecto nos causa el haber cambiado estos flujos. Fíjate, pongámosle a resolver. Veamos qué es lo que nos da esto. El contenido de la subjetiva debe ser una fórmula. Claro. Ah, la fórmula es esta, ¿no? Esto. Ah, ¿por qué está en G30? Uy, qué extraño. Bueno, ya está. G30 es esta fórmula de ahí. Ok, ya está. Ya está. Pongámosle a resolver y para que vean el efecto que tienen los flujos, ¿no? ¿Sí? Para que vean el efecto que tienen estos flujos. Estamos nosotros aquí violando esa idea que teníamos, ¿no? Y como estos valores de los flujos no están dentro de las variables que están cambiando, vas a ver la respuesta a la que llega el solver, ¿no? Estos informes de respuestas anteriores, yo creo que los podemos eliminar. Bueno, que me deje el solver, que ahora está ahí medio, medio a menudo. Bien, no sé si tengan alguna duda, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto del uso del solver para resolver los sistemas haciendo uso del Excel? ¿Algo a lo que les pueda? Ah, mira. Solver no encontré ni... Ah, claro. No me extraña, ¿no es cierto? Porque estamos violando este principio de aquí. ¿Cómo podríamos resolver esto? Incluyendo como variables estos valores de aquí. Incluyendo como variables estos valores de aquí. Fíjate. ¿Sí? Que estos valores están fijos. Están incluidos en nuestras ecuaciones, ¿no es cierto? Si tú caes en cuenta, están incluidos estos valores. Pues incluyámosles. Incluyámosles en nuestro cálculo del solver. También estos valores de aquí, de los flujos. ¿Sí? Para que también cambie los flujos del problema. Y pues nos haga llegar a una solución. ¿Cómo haríamos eso? Mira. Los vamos a resolver. ¿Verdad? ¿Sí? Y cambiando las celdas. Uy, si nada más está cambiando de forma 1. Pues las celdas deben cambiarse desde aquí. Desde aquí. Esta es de aquí. ¿Verdad? Ahí estaba muy bien. Es que no estaba cambiando estas celdas. ¿Vale? Déjame ver si aquí le puedo poner. Con otro 2. No. No me deja ponerle. También quisiera ponerle estas celdas. Ah, no. Ah, un punto y coma. Es un punto y coma. Y que me cambie estas celdas de acá también. Ya. Exacto. Y le pongo resolver. ¿Verdad? Sí. 30. ¿Con qué? Resolver. Veamos a ver. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Ahora le he pedido que cambie todas las composiciones. Fíjate. Y le he pedido también que cambie los flujos. Veamos. Pues a ver cómo. Cómo le va al sistema. Una de las potencialidades del solver. Es que te resuelve los sistemas que son lineales y no lineales. ¿No? Les acepto preguntas, chicos. Les escucho. ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Preguntas? Solver encontró una solución excelente. Veamos cómo le va a pick. Ahí está la solución. Cerramos esto. Cerrar. Ahí tenemos la solución. Fíjate. Esta es otra solución. Ah, no. Pero no se están cumpliendo todas las restricciones. A ver. Chequemos todas las restricciones. Porque veo que no se están cumpliendo. No. No se están cumpliendo. Es una solución para el solver. Pero no se están cumpliendo las restricciones. Así que, revisémosle esto, por favor. Déjame borrar esto de aquí. Y miremos estos informes que ya no nos sirven de mucho. Esta es la solución inicial. Eliminar. Eliminar. Mira. Vamos a ver. Algo creo que no se está, no se están programando bien las, eh, las restricciones. Vamos a ver. Porque no se están cumpliendo. Si tú, si tú eres observador, mira que no, no se nos están cumpliendo aquí las restricciones. Tiene que ser igual a cero y esto no nos está dando igual a cero. Entonces, vamos a ver esto. Creo que está movido algo. Sol. Ya está cambiando estas celdas. Vamos a ver. Está cambiando esas celdas que son las que se deben cambiar. Perfecto. Y vamos a ver la restricción. Oh. 28 en 28. Ah, pues aquí está el problema. Esta no está en la 28, está en la 30. Uy, no sé por qué se nos hizo así esto. ¿Por qué se nos movieron de posición las, las, las restricciones? Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé y me gustaría saber. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí. Claro, porque están movidas las restricciones, fíjate. ¿No tienen preguntas, chicos? ¿Sí lo tienen claro? Esto no está nada bien. Está en la línea 30 esto. La U28 en la U28 nada que ver cambiarlo. Cambiar. Esto es de la línea 30. La línea 30. Esto está en la línea 30. Aceptamos. Aceptamos. ¿Esta está en qué línea? Está este de acá. Esto está en la línea 32. Ustedes aquí cambiémosle. Ah, está en la 30. Está en la 32. Ya. Acepto. Luego, esta restricción de aquí está en la línea 35. Ah, pues todo, todo, todo movido. Nos dejó de funcionar esto. En la 35 lo acepto. Esta otra restricción está en la 37. Está, le cambiamos. Esta está en la 37. Como que se nos volvió dos líneas, ¿no? No sé por qué. Y luego, esta restricción es 42, 43 y 44. Uh, 42 cambió. Ay, con razón no funcionó. 42. Aceptar. Esta está en la 43. 43. Aceptar. Y en la 44. Cambiar. 44. Aceptar. Ahí está perfecto esto. Y la celda. Objetivo está en la G30. Vale. Esto está muy bien. Resolver. Ahí sí está. Ahí sí ya debería resolvernos el problema. Vamos. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? A lo mejor prefieren salirse. Bueno, no pasa nada, pero me gustaría saber que están por ahí. Si tienen alguna duda, les escucho. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Sí, profe, yo tengo una duda. Sí, dime. Te escucho. En pocas, ¿cuántos sistemas de ecuaciones se generaron y con cuántas incógnitas? A ver, en pocas, esto, esto está, esto prácticamente cero. Ya. Ahora, estamos cambiando en este segundo ejemplo, una, dos, ah, es que está tomando todas estas celdas. Bueno, estas celdas no, ya. Estamos, uno, dos, tres incógnitas, más tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres incógnitas con siete ecuaciones. ¿Qué es lo que estamos resolviendo ahora? Porque el solver tiene, es lo que te decía, el solver tiene la potencialidad de ser un método por el cual, bueno, un sistema con el cual resuelves ecuaciones no lineales. Entonces, y es lo que está haciendo, está resolviendo un sistema de ecuaciones no lineales. Que podemos, que tenemos más, más incógnitas que ecuaciones, el solver lo puede hacer. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos, de que el solver, como esto, nos resuelva un sistema cerrado de siete cuestiones con cinticógnitas, es lo que tenemos que hacer, lo que hacíamos el día de ayer. Ya darle un valor a, 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 a seis variables, ¿no es cierto?, los grados de libertad. Y le pedimos a solver que nos resuelva un sistema de siete por siete, que fue lo que hicimos al inicio, en los, en los quince primeros minutos del día de hoy. Pero ahorita nos está resolviendo un sistema no lineal. O sea, este sistema tendría diferentes soluciones. Claro, por supuesto, este sistema tiene diferentes soluciones, por supuesto. Desde el inicio, que tuvimos esto de aquí el día de ayer, siete ecuaciones, tres incógnitas, esto te puede dar infinitas, infinito número de soluciones. Para hacerle solución única, lo que hicimos fue, en eso de los grados de libertad, seis grados de libertad, debo fijar el valor de seis cosas al menos para que esto funcione. Claro, correcto, tu apreciación es perfecta. Ya, profesor. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Dónde está? ¿Un valor, aunque sea pequeño? No necesariamente, no necesariamente. Porque, recuerda que son ecuaciones que estamos buscando, el método es numérico, es decir, encuentra, converge en una solución, ¿sí? Entonces, bien puedes decir, sí, ¿sabes qué? Por esta parte de aquí no hay concentración de ácido nítrico, por ejemplo. ¿Sí? Bien podría ser, eso está muy bien. Puede suceder. Hay que hacer. Numéricamente puede suceder, ¿sí? Lo que sí hay que estar atentos es que no se violen las restricciones, es decir, que la suma de las fracciones tiene que ser igual a uno, claro, esto tiene que darse. Entonces, fíjate que esta respuesta que nos está dando ahora, ¿verdad? Es prácticamente, este número es prácticamente cero, no es cero exacto. Es prácticamente cero si tú le ves, por 10 a la menos 7, ¿sí? Pero, es un valor, es un número. Aquí una cosa es resolver el sistema, obtener números. El siguiente paso es interpretar esos números, es decir, mira, a ver, son lógicos estos valores que me está dando. Entonces, dices, sí, no, y eso es lo que, ese es el bienhacer de un ingeniero. Es decir, mirar si los valores que te están dando son lógicos, caen dentro de la normalidad de un problema, ¿no? No sé si me expliqué. Ah, sí, doctor. Listo. Más dudas, por favor, chicos. ¿Podrían ya utilizar ustedes el solver para resolver un problema, resolver un ejercicio? ¿No? Se sienten en esa capacidad. O sea, con más práctica creo que sí. Ya, perfecto. O sea, tendría que darles más ejercicios, ¿no es cierto?, para que puedan hacerlo. Porque yo creo que este será el camino, esta será la herramienta que utilicemos, ¿no es cierto?, ya cuando hagamos el resto de ejercicios de balance de materiales. Es decir, planteamos las ecuaciones, luego planteamos la tabla para el solver, y le ponemos resolver. Y que ya nos dé los valores. El reto está para el ingeniero en ver que esos valores, pues, sean los adecuados, ¿no? Y más dudas, más preguntas. No, sí, tal vez. Chicos. ¿Qué triste es esto? Bueno. Ya está. Profe, yo tenía una pregunta. Sí, dígame, le escucho. A lo que le pide establecer un objetivo, ahí sería la ecuación de balance general. Sí, yo lo utilicé como el objetivo, ¿no es cierto?, porque ya me dio un dato, que esto debe dar mil. Entonces, utilicé ese objetivo, es decir, la suma de estos tres valores tiene que dar mil. Y también incluí estos valores dentro del solver, ¿no? Eso podría ser una muy buena idea. No es una ecuación, es del objetivo. El objetivo de eso, de que se cumpla el balance de todos los flujos. De ahí, luego se agregan las restricciones, ¿no es cierto? Sí, correcto. Cuando vas aquí al solver, primero, bueno, yo fui al revés. Primero puse las restricciones y después puse el objetivo. Pero puedes hacer en este orden también, ¿no? Ya, y se podría utilizar esta función que dice maximizar. Sí, esta maximizar y minimizar se utiliza cuando las restricciones, pues, son mayor que o menor que, ¿sí? Y, sí, o sea, no es cierto, si aquí yo le coloco, por ejemplo, que sea máximo el valor, puede tranquilamente salirnos de un valor infinito, ¿no? O mínimo el valor, pues, de un valor que tienda a cero, ¿sí? Estas opciones de maximizar y minimizar se utilizan cuando estás haciendo investigación operativa, que es una materia que también toman ustedes más adelante. En investigación operativa no son comunes las ecuaciones con términos iguales, ¿sí? Pero se puede utilizar. En este caso, como queríamos cumplir con el ejercicio, ¿verdad? De que esto sea igual a mil, porque es el flujo D que nos da el problema, es lo que utilicé, pues, esta, la ecuación global. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Más preguntas? ¿Inquietudes? Bien, entonces, déjame ir un segundo a la ola virtual para registrar esta primera clase de recuperación que hemos tenido de cálculos básicos. Vamos a ver. Virtual. Ya. Excelente. Ahí, mientras tanto, ustedes van pensando preguntas. Accedemos a esto. Álculos básicos. ¿Ya? Y nos ponemos en nuestra lista. Ok. Vale. Todas las sesiones. Excelente. Y busquemos la primera. Aquí, miren. Sesión va a ser recuperada. Entonces, hoy recuperamos la clase de el 15 de junio. No recuerdo por qué no hago esta clase, pero bueno. Aquí pongamos tema. Uso del solver, ¿verdad? Solver de Excel para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Lineales de balancers. De balancers. Listo. Clase recuperada. El día. Y estamos por 2 de septiembre. El día miércoles. 0 a 2 de septiembre de 2020. Guarda los cambios. Y esta clase de recuperación, como les dije, lo que hacía es ponerles presentes a todos. Ah, bueno. Ponerles presentes a todos. Ya estamos. Bueno. Excelente. Fin. Más dudas, más preguntas, chicos, sobre el tema del Excel. 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 Sobre el uso de solver. No. Pues ya, ya está. Si no tenemos dudas, pues ya está, muchachos. Me despido, ¿no? Que tengan una, que tengan una buena tarde. Mil disculpas por la interrupción que tuvimos de los minutos. Pero, bueno, aquí hemos tratado de resolverla, resolver la duda. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Una buena tarde. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Suerte.